Lo que te voy a contar sucedió en la ciudad de Los Ángeles, California y es completamente real. Unos criminales de mente retorcida que se dedicaban a sacar cuerpos muertos de los dementerios y los desenterraban para que luego ahí los mafiosos se deshicieran de sus enemigos y rivales y los fueran a enterrar en la tumba de esas pobres personas. Y estos criminales trabajan para esta mafia. Pero este pequeño grupo de sujetos, el cual estaba conformado por tres infames, también se dedicaban a otra actividad ilegal, pues ellos rentaban una casa abandonada en donde las víctimas generalmente eran jovencitos y ancianas. Y luego los sujetos se ponían máscaras realistas de demonios e ingresaban a la casa y asustaban a esas pobres personas. Si la persona se asustaba rápidamente y se iba, la dejaban marcharse de ahí corriendo, pero si no ellos le daban una paliza a su víctima. Después de eso se quedaban con el dinero de la persona porque ese era el objetivo. La casa se encontraba ubicada en lo profundo de los bosques y a pesar de que las víctimas que han escapado de este terrible susto han denunciado el lugar, el gobierno no hace nada y sigue sin publicar la ubicación de esa casa, como si ellos estuvieran encubriendo algo. Pero el pasado año 2023, los tres miembros de este grupo finalmente fueron encarcelados en prisión. Por otros delitos donde los atraparon robando un automóvil, pero no por sus actividades en la casa. Pero cuando fueron arrestados se dice que el presidente de Estados Unidos los visitó y los felicitó. Después celebraron con cerveza y se pusieron a ver videos prohibidos de internet y después de eso fueron liberados y les dieron armas para que sigan cometiendo sus actividades ilícitas. Así que ya sabes, si vives o vas a ir de vacaciones a Los Ángeles, nunca rentes una casa en el bosque porque tú podrías ser la siguiente víctima. Gracias. 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 Gracias.